Bueno señores, está con nosotros Johnny Caribe de El Sol 95. Qué bueno que estás con nosotros, mi vida. Oye, la gente me encanta tu programa. Ustedes presentan las mejores 20 canciones y de verdad que el programa tiene un éxito total. Sí, cada sábado a las 10 de la mañana en El Sol 95.7 tenemos el Top 20 Countdown, lo cual que son las 20 canciones más calientes de la semana, escogidas por el público a través de nuestro website del sol95miami.com. Me encanta esa participación del público con ustedes, muy importante. Todo es positivo, la gente llama, nos mandan Twitter, nos mandan toda la información para que cojan su canción favorita y es la que complacemos nosotros en la radio. Tú también eres el programador, tú eres el que programa toda la música del Sol. Del Sol 95 gracias al apoyo de una compañía que es SBS, Jesús Salas, y todos los directivos que me han dado la oportunidad de proveer la música que pienso yo que es la que le gusta a la gente en Miami. Tú mismo la eliges, porque tú conoces a la gente de Miami, entonces tú mismo la eliges. A mí me conocen mucho como el rey de las discotecas, yo siempre estoy afuera con el público, hablo con muchos de los artistas, y comparto mucho con ellos y sé más o menos el flow de lo que es Miami en estos momentos, y pienso que ese flow es lo que puedo trasladárselo a los oyentes. Claro, conoces bien, muy bien lo que hace. El Sol lo ven las personas jóvenes, muy jóvenes, o lo ve todo el mundo, es una mezcla de mucha gente. Yo diría que el Sol es una emisora en estos momentos en una posición fuerte de 18 a 49, pero también nosotros tenemos segmentos en nuestra programación durante el día que le complacemos, tenemos un show con Café de Roo, empezamos la mañana con La Gatita, que es un show muy divertido de mezclas, y muy divertido de mucha música, para que la gente llegue al trabajo. Claro, positivo, con energía, claro. Y después viene Café de Roo con su pide que hay, que ahí la gente pone salsa clásica, ponemos música de ayer y de hoy, y a mediodía tenemos a Alex Sensation, que es uno de los mejores DJs de Nueva York, que nos acompaña desde Nueva York, transmitiendo vivo a través de hoy. Yo lo he escuchado, buenísimo. Y él es muy divertido, y entonces en las tardes estoy yo de 3 a 7 con el show que tengo, y tengo también las mezclas, que nosotros le decimos mezclas 3 o 5, de 5 a 7. Tenemos un segmento de farándulas a las 45 de cada hora, que tengo una nueva invitada que se llama Rosa. Rosa. Y ella ha formado tremendo... Es que Rosa es fabulosa, no se pueden perder a Rosa, porque de verdad que es divina. Ella tiene todos los chismes, las farándulas, ella se entera de todos los artistas, y la verdad que es súper chévere. ¿A qué hora está Rosa? Ella entra a las 45 de cada hora, o de 3 a 7, diríamos de 3 y 45. De 3 a 7, o sea, a las 7 se va porque viene Seriana, porque si no ella sabe que Seriana y la coge por los pelos y la desbarata a Rosa. Así mismo es. Oye, pero qué bueno que estás conmigo. Y ven acá, quieren saber, me están preguntando, ¿cuáles son las 20 mejores de esta semana, las que tuviste esta semana? Bueno, yo lo que, como digo, las 20 canciones, la número uno de esta semana fue la de... La que eligió el público, ¿cuál fue? Fue Gocho con Huizín, una canción que se llama Si Te Digo La Verdad, pero traigo el breakout de la semana. Ok. Porque siempre hay una canción que todo el mundo forma mucho... Sí, la que pega, la que pega, la que pegó. Exacto. Y es del grupo, es del muchacho que está súper pegado en Colombia, se llama Farruko. Aquí está su nuevo CD que se llama The Most Powerful Rookie, y el tema de él es la número 20 de esta posición, es Cositas que hacíamos. Bueno, Cositas que hacíamos, está el video para que lo disfruten. El breakout de la semana. Y este Farruko está bien, ¿no? Está divino. Es un chamaco muy humilde, él está súper, súper pegado en Centroamérica, Colombia, él es de Puerto Rico. Ah, es puertorriqueño. Un puertorriqueño, muy joven, dinámico, trabaja mucho con Darianki, con G. Álvarez, Nova Iori, él tiene una trayectoria increíble. Y él se ha concentrado más en serse bien popular en lo que es en el YouTube. Y le dicen el rey del Cybernet. Él está en Facebook, tiene más de 1.8 millones de seguidores en Facebook, y la verdad que teníamos que ponerlo en el breakout de la semana. Seguro, seguro que sí, porque se lo merece. Vamos a darle un fuerte aplauso. Oye, de verdad, gracias por estar aquí en el programa. Para mí es un gran placer. Señores, ustedes no se pierdan este show, porque de verdad que les va a encantar el Sol 95. Dejen que se levanten, sintonicen, lo que van a llevarse la mejor programación de las radios. Gracias, amor mío.